David Monreal, gobernador de Zacatecas, reconoció la labor de los mineros de básquetbol al llegar a la final de zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ahí perdieron cuatro juegos por tres ante los Astros de Jalisco. Hoy demostramos también que se puede tener un buen equipo competitivo, que se puede lograr la alegría del público, se puede satisfacer su expectativa sin tanto recurso. El gobernador del estado destacó que los mineros de Zacatecas de básquetbol realizaron una notable participación en la Liga Nacional y sin un elevado presupuesto. La gente debe de saber, además que es público, que en el pasado el gobierno del estado subsidiaba hasta con 30 millones y más, 38, hubo una temporada que les dio 30 millones en efectivo más 14, 15 millones en reparación, entre otras cosas. Las cosas, si lo acumula son por el orden de los 50 millones para una temporada. La última temporada, si mal no recuerdo, se les dieron 30 millones y ahora en esta temporada se había asignado una bolsa de 10 millones, pero solo recibieron, si mal no recuerdo, 8 millones y medio o 8 millones. Entonces, sé que es ajustado porque es la nómina de los jugadores, sé que es difícil, pero vamos a revisar, a ver cómo salieron para que tampoco sea el pretexto, la falta de recursos. Lo que tengo interés que como espectáculo pueda ser sustentable y que no rebase para que no lastime el bolsillo de los aficionados o de quienes gustan del básquetbol. Que sea un deporte familiar, que sea accesible y que tenga la oportunidad la gente de irse a divertir. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez. ¡Gracias!